Para mí, ser la primera chilena y la única campeona del mundo en natación de aguas gélidas y número uno del ranking significa muchas cosas al mismo tiempo, pero creo que lo más importante es el orgullo que siento del poder representar a mi país. Mi inspiración diaria es hacer lo que amo, es vibrar con lo que amo, es saber y sentir que eso es lo mío, aunque sea difícil, aunque muchas veces dude, es lo que soy cuando estoy dentro del agua, es lo que puedo transmitir cuando estoy ahí, creo que eso es lo que más me motiva. En la natación de aguas gélidas finalmente encontré lo muy mío que tiene esa mezcla entre dificultad, adrenalina, el ponerme a prueba, el compartir con los otros, el poder nadar en Chile. Lo más importante es que perseveren por sobre todas las cosas, que no le tengan temor al fracaso, sino que estén dispuestas a intentar y a emprender tantas veces sea necesaria, que hagan de su proyecto, de su objetivo, un plan de vida. Y con perseverancia realmente los imposibles no existen. ¡Gracias!